Laura está aquí haciendo la traducción, está con nosotros también tenemos Chrissy Mann que es una colega mía de Sierra Club y ella es líder y coordinadora de la coordinación del sector de energía y hace mucho trabajo en San Antonio y algunos de ustedes conocen a Chrissy y ella tiene su experiencia en la regulación de la ley climática y le gusta conectar las comunidades y los perritos y Didi Blameres es organizadora y amiga de justicia climática organizada de los ciudadanos repúblicos y tratar de mover el poder del CPS a una mesa consejera en vez de una mesa de hierárquica corporativa y su trabajo es alrededor de planificación climática y moviendo la ciudad hacia algo más sustentable. Empezamos esta llamada como una serie serie que empieza como un sinopsis de todo lo que se ha hecho antes de introducir a Didi. Entonces, hicimos un trabajo de, perdón, voy a tratar de hablar un poquito más espacio para traducción y empezamos este trabajo porque creemos en el trabajo de justicia climática que puede empoderar a la comunidad cuando estamos en crisis y como lo vimos recién durante la, pues la, 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 la nieve que llegó aquí, ¿verdad? Que, como es que la planificación cuando no está programada bien, puede ser un crisis para toda una comunidad. Entonces, desarrollamos aquí, les enseño en la, en la pantalla algunas recomendaciones de póliza para poder responder no solamente a las necesidades del momento que han causado como, pues el, el colapso, ¿verdad? Económico, ¿verdad? También tratando de, de verlo como una, pues una, un, una, un tema interseccional. Entonces, hicimos esta carta para el, para el, para el, para el, para el consejo de CPS, ¿verdad? Para justicia, para detener que la, que se puedan, este, desconectar las, 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 las utilidades durante estas, este tiempo de pandemia a las familias vulnerables. También elevar la conversación como un elemento esencial para poder recuperar, 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 recuperarnos de crisis de COVID, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay, hay necesidades para las utilidades, porque esto es, nos, nos recuerda, ¿verdad? Que hay, esta, estos crisis pueden ser de, de vida y muerte. Y tenemos que desarrollar un, un, un plan de recursos para la comunidad, un plan que, que no tenemos ahora y que nos ayuda a, a este, a planificar para que ese, a plan de extracción se pueda cerrar antes del 20, 30. Y hemos tenido estos polizas estos últimos meses. Voy a ponerlos aquí en el chat también. La primera es la, sobre las, sobre las desconexiones. Hemos estado expandiendo para hacer un, pues, para poder hacer un trabajo más, ah, claro, de, ah, tomando en cuenta nuestras vulnerabilidades a la, al, al, al clima extrema. Entonces, quedemos, este, quedemos, este, aquí, eh. Lo más. Que realizar colaborar para, quizás, por qué, lo más posible, que esté, ah, que estar, a bueno, ah, eh, conectadas al関 el Secretary, en su tarje, las personas que tenemos que comer cuanto a de mejorar el apoyo para personas sin interrumpirlo durante estas crisis, ¿verdad? Por ejemplo, personas que tienen equipo médico que se necesita que mantener prendido, que no sea interrumpido durante estas crisis, ¿verdad? Entonces, también que sea más equidad en el pago de las personas para el poder, ¿verdad? Porque hay accesible las utilidades a personas más vulnerables a comparación de lugares en donde hay más economía. Entonces, la semana pasada hablamos un poco sobre la eficiencia de la energía y tenemos algunos retos específicos para reducir en cuánta energía utilizamos como comunidad. Entonces, si podemos hacer algo para hacer más eficientes los hogares de las personas que están trabajando o que están en zonas de vivencia pública, ¿verdad? Que tengan acceso a poder tener energías renovables como solar, baterías, que entonces tenemos aquí como... Entonces, tenemos pues aquí estrategias para tener lugares en donde pueden... O centros, ¿verdad? En donde pueden ir como centros para calentarse o para enfriarse cuando hay crisis, pero la verdad es que no deberíamos de necesitar eso si estamos cuidando nuestra comunidad. Y tenemos programas de eficiencia a las utilidades y tener seguridad, ¿verdad? Para las personas. En el desarrollo, pues también tenemos también... Pues para ser transparentes, ¿verdad? Estamos haciendo esto en lugares públicos, refinando, haciendo conversaciones y lo que estamos haciendo pues hoy en día es planificarlo de una manera pública para que todos tengan la oportunidad de compartir. Espejo a Meredith que aquí que está haciendo otra plática la semana que entra. Entonces, necesitamos poner un número de personas participando para poder desarrollar esto y tener unas campañas pues con éxito que puedan promover las voces de las personas que están más afectadas. Entonces, ahorita le voy a pasar aquí la palabra a Didi, que tiene mucho que compartir con nosotros sobre todo esto en específicamente. Entonces, quisiera compartir con ella porque ella tiene esa experiencia en hablar de la gobernación, ¿verdad? De cómo podemos promover el poder del pueblo, de la gente en desarrollar este el poder del pueblo en las decisiones de energía. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han estado entrando y participando. Muchas es un honor y otra vez les vuelvo a decir, si necesitan traducción, hay un botón abajo. Tenemos una traductora aquí con nosotros. Gracias a todos, Didi. Hola, Greg, gracias y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy en la noche. Sé que a veces en la noche pues ya se llenan todos de poder estar en el Zoom o ya salieron del trabajo, pero pues tomaron su tiempo para estar aquí. Entonces, aprecio mucho que están aquí con nosotros. Como Greg dijo, yo voy a estar hablando sobre la importancia del gobernancia en los modelos que estamos utilizando en la ciudad, en especial relativo al CPS Energy y el extenso del trabajo alrededor de CPS. Antes de la tormenta invernal que tuvimos el mes pasado, nunca habían escuchado la Comisión de Utilidades Públicas. Entonces, esta es la gobernancia que deben de proteger a los consumidores con utilidades competentes y pues estuvieron en todos los medios, ¿verdad? Porque aunque decían que su misión era proteger a los consumidores, pues no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, no podemos, todo la culpa allí, ¿verdad? Porque también CPS tuvo sus fallas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la persona que debería tenerlo responsable para estas fallas? Y la respuesta es el cónsul de la ciudad, el mayordomo, ¿verdad? Entonces, primero lo que tienen que hacer es, CPS Energy quiere, si quieren subir los precios, tienen que abrir un caso para eso, no nomás lo pueden hacer. Entonces, el CEO de Paolo Gold Williams usa el miedo, ¿verdad? Para poder subir los precios porque ella dice que la energía renovable cuesta más y que también han acumulado un billón de dólares en deuda de una planta de carbón. Entonces, pues también ella ha contestado que requieran algunas inversiones en la comunidad. Entonces, dando a considerar que la gente está sufriendo, ¿verdad? Y luego aparte también la tormenta, la ciudad también pues tiene este autoridad sobre el cónsul de trustees y este consejo pues trabaja puede ser para poner a gente en el poder que pues sin realmente contestar las necesidades de la comunidad. Entonces, no más los aprueban sin un proceso justo que pues realmente vienen de un lado de empresas, no solamente de la comunidad. Entonces, entonces el cónsul y el mayordomo necesitan que ejercitar el poder para que sea transparente el CPS. Pues aunque no sea un poder o una autoridad directa, sí es algo que tenemos que considerar que para el plan de acción climática. Entonces, esto se llama CAP en corto. Entonces, desde el octubre de 2019, este ha estado activado este plan, pero realmente no han hecho nada con él hasta el año pasado. Entonces, esto debe de tener estrategias para adaptación en San Antonio con crisis climáticas como los huracanes, terremotos y todo. Y debe de haber preparación, debe de hacer accesorios de infraestructura crítica, el plan de emergencias para vivencia durante las crisis. En diferentes pólizas, había cosas que pudieran ejercitar el consul y el mayordomo para ayudar a la comunidad durante esta última crisis del invierno, pero no lo hicieron. Entonces, tenemos que tener esa habilidad de tenerles, de tener que decirles que son responsables a que no ejercitaron esa autoridad durante la crisis. Ahora aquí está Chris C. Muchas gracias. Gracias por esa introducción y es una muy buena transición. Entonces, pues, tenemos que hablar sobre, pues, cómo es que la ciudad hace estos negocios, ¿verdad? Tomar en cuenta que la ciudad de San Antonio, las personas de la comunidad que están escuchando aquí, están viviendo aquí o está en San Antonio o son consumidores o clientes de CPS, ¿verdad? Pero la ciudad de San Antonio, pues, son los dueños de CPS. Entonces, no es como un departamento, no es un departamento, sino es como un, son dueños de, ¿verdad? Entonces, no tienen esas mismas funciones que tienen como, por ejemplo, el departamento de recreaciones y partes, ¿verdad? Entonces, es como si fuera cualquier, este, como luz en la calle o un parque. Entonces, esa realización entre la gente de San Antonio y la ciudad y la gente es muy importante. ¿Por qué nosotros, por qué tenemos tantas opiniones de cómo tiene que hacer CPS su trabajo? ¿Qué importa lo que nosotros decimos? Entonces, pues, especialmente las personas que son consumidores clientes, pues, tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque ustedes son, nosotros somos las personas que son, pues, dueños también, ¿verdad? De, de, de esta utilidad. Entonces, esto yo me gusta, a mí me gusta centrarlo, porque, pues, nosotros somos las personas, porque no, que no solamente son ellos los dueños, porque no nomás es que están produciendo el, 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 el poder que está, que está, que está, pues, pusiendo, poniendo polución en el, en el, en el, en el aire, ¿verdad? Todos lo que están, todos están afectados por eso. Entonces, esta contaminación, pues, también, pues, la estamos creando, pues, nosotros y, si, y tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pues, este, lo, ellos siempre han, este, conducido este, este negocio, como, pues, nosotros estamos en, en negocio y, pues, los que no están trabajando con nuestro negocio, pues, necesitan que salirse del, del, del camino, ¿verdad? Entonces, una de las cosas de las, de, que, que, que esté, que he hablado especialmente sobre el, la planta de, de carbón de spruce, la manera en cómo CPS, este, ha interactuado con la, con la, con la, con la, con la gente, ¿verdad? Es que, como, que lo publican y lo ponen como, como nomás, este, introducen, pues, lo que les conviene, ¿verdad? Para compartir con la comunidad, ¿verdad? En, ah, y vendérselo, ¿verdad? Para que participen en esas decisiones, ¿verdad? Sin realmente siendo transparentes. Entonces, pues, nunca ha sido, es el caso de que incluyen a la comunidad, aunque, aunque tienen juntas para que vengan las personas, aunque están participando en paneles, aunque deberían de ser más responsables hacia el cónsul de la ciudad, que son las personas que están elegidas en la ciudad, pero, este, no realmente están tomando esa responsabilidad. Entonces, realmente, pues, no vamos a llegar a ningún, nada, a ningún lado. Entonces, como, este, como cerrar la, la planta de, de, de carbón, porque está, ah, causando muchos problemas en la salud de la gente. Este, les, les, les producimos mucha información, reportajes, entrevistas, análisis, teníamos muchos, ah, muchos grupos de, de este Sierra Club y de otras personas que apoyaron, ah, para advocar, para que se cerraran, ah, la planta y, y lo que, y lo que, lo que realmente, pues, no, no existe. Es un diálogo, diálogo actual con el, con el, con el, con, ah, con la ciudad y con, ah, con la mesa, verdad, de cónsul. Entonces, es, pues, un poquito largo introducir esto, pero, pues, lo que no ha pasado es que necesitamos tener una conversación y nomás estamos dando información y no la están tomando en cuenta. Entonces, necesitamos algo, un plan comprensivo de recursos, verdad. Entonces, cuando estamos hablando de recursos, estoy hablando, ah, como una, algo generacional, como, ah, ah, eficiencia de energía, ah, ah, programas de, de, de demandas responsables, algo que se pueda utilizar para reducir la necesidad por, para utilidades o, 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 o provenir más utilidades, ah, en, 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 en lo que se está, ah, ah, accesando para la comunidad. Entonces, eso no existe, verdad. Lo que hemos visto en CPS es una serie de, de planes que van, que han estado como demonstrando o compartiendo con nosotros, ah, ah, como parte de este, ah, como del, del programa de energía eficaz, verdad, ah, como distribución de sol, de, ah, de, de, ah, de solar, verdad. de programas para poder climatizar las casas. Es algo que ya existe y que se puede hacer mejor como introduciendo y respondiendo a la utilidad de tecnologías verdes y nuevas renovables para entender cómo es que la energía puede ayudar a hacer más verde. Entonces, se ha compartido en las últimas presentaciones, si los quiere ir a ver, entonces no solamente cómo distribuir el poder, pero cómo podemos revisar el plan. Y si tenemos gas, cómo podemos utilizar nuevas tecnologías como solar y baterías y cómo podemos juntar la energía y guardarla para utilizarla después, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto algunos reportes de energía, que han, pero es una de las que, es un plan de recurso, es lo que le dicen. Entonces, el plan incluyó más que solamente la planta de spruce, que entonces era un poquito más que progresivo para evaluar los recursos existentes y otros componentes de este plan de recursos. Entonces, esto es lo que hemos sido reciénmente, que fue una producción muy grande que ejecutaron. Y hemos estado preguntando de la comunidad de justicia climática y de la salud mental al público, cómo se va a desarrollar todo. Perdón, estoy pediéndoles si puede hablar un poquito más despacio. Entonces, siempre también hemos pedido presupuestas para generar energía solar o para poder guardar energía en baterías, ¿verdad? Una combinación de aire, de solar. Y pues está un poco confuso, ¿verdad? Pero porque sí lo es, ¿verdad? Porque no están haciendo esta planificación de una manera comprensiva. Y definitivamente no lo están haciendo de una manera ni que las mismas personas técnicas lo puedan analizar mejor. Entonces, también para personas personas que no... Chrissy, ¿podrías que te despedirte un poco, por favor? Chrissy, ¿podrías que te despedirte un poco, por favor? O con el peso de la estatus. Chrissy, no sé si... Chrissy, ¿podrías que te despedirte un poco, por favor? Sí, lo he entendido. Ok. Entonces, toda esta información está como muy... Pues está muy confusa, ¿verdad? Hay partes que lo desarrollan, pero no lo hacen de manera comprensiva que hasta personas técnicas lo pueden entender, ¿verdad? Entonces, pues si personas técnicas lo entienden, ¿cómo lo va a entender el público? Entonces, hemos visto en las juntas de la ciudad o de las... Hemos visto como eventos que tienen en las comunidades, pero en estos lugares no han tenido este proceso en donde pueden tomar las opiniones y que estén tomando en cuenta lo que se comparten estas juntas con la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues no más piden esa información, pero no hay manera que ellos están respondiendo. Está un poquito raro para planificación de recursos, especialmente porque es algo que es... Especialmente porque, pues realmente esta es una utilidad que debería de ser regularizada, ¿verdad? Y mi argumento en esto es que la ciudad y la junta directiva necesita que... que dar alguna... Una revisión regulatoria sobre CPS, como Didi mencionó, y eso es lo que el CPS es una monopolía y no tenemos ninguna otra opción y tenemos ese peso, esa necesidad que la ciudad, el consul de la ciudad y la junta directiva haga sus trabajos y asegurar que CPS utilidad, hagan lo que es correcto para sus consumidores y las personas que pagan y que la comunidad puedan tener poder sobre esa pública, esa utilidad pública. Y lo bueno del poder o de la utilidad pública es que nosotros como personas podemos... Podemos influenciar las pólizas que nos dan esa habilidad de responder a las crisis de climática, de contaminación. Deberían de ser esa... Tener esa flexibilidad para poder este cambiar la dirección de sus planificaciones para implementar las pólizas que reflexionan las necesidades de la comunidad. Entonces, antes de entrar a alguna de las propuestas, quisiera, pues sí, compartirles una tesis general, ¿verdad? CPS necesita que ser regulada, necesita que ser regulada sobre la planificación de recursos. Y Didi mencionó las tarifas y también la ciudad debería tener ese interés para la planificación de recursos porque obviamente ese es un apunto, ¿verdad? Que tenemos muy... Entonces, pues lo que hemos visto que pues la planta de carbón pues no puede... Tiene esa capacidad básica, ¿verdad? De funcionar. No tenían climatización, era muy cara, no tenían pues la capacidad, ¿verdad? Y tenemos algunas básicas preguntas que no han podido dar las respuestas, ¿verdad? Pero pues es algo que el poder de la ciudad, pues tienen que aprobar alguna tarifa, ¿verdad? Pues obviamente hay una... Tiene que haber una tarifa, ¿verdad? Pero es una parte de la tarifa. Entonces, pues por eso es que la ciudad lo tiene que aprobar. Entonces, pues por ejemplo, si CPS quieren gastar 50 millones, si necesitan que comprar un motor, por ejemplo, en la planta de carbón, pues no tienen que pedirle permiso o regularización de la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues la mantenimiento, los costos de mantener, pues no están obligados a participar en esa parte, pero sí tienen la obligación de participar en las tarifas. Entonces, a mí me gusta... Me gustaría este... Me gustaría pues promover esta cuestión, ¿verdad? Que tenemos que planificar para los recursos, ¿verdad? Cómo es que las decisiones que están tomando ahorita van a afectar 20 años acá, ¿verdad? Y entonces este... Y luego la otra parte es que las tarifas, ¿verdad? Es algo que nos inspira a ver hacia atrás, ¿verdad? Para que esas tarifas se puedan litigar por un proceso a evaluar si las tarifas son justas, ¿verdad? Y es algo que pues tenemos que ver hacia atrás, viendo más o menos cuánto ingresos hubo, cuántos gastos fueron, y este... Y mover hacia adelante tomando en cuenta la historia financiera, ¿verdad? Entonces, pero... Pero entonces tenemos que trabajar con esas dos cuestiones juntas, ¿verdad? Entonces, pues sí, por ejemplo, que invertimos en cosas que no son muy... Son muy productivas, como la planta de carbón, ¿verdad? Este... Es importante que tenemos que ver para atrás y para adelante, para tener una buena colaboración para evaluar las energías de CPS. Y es por eso que la ciudad, el cónsul de la ciudad, tiene que ser parte de ese proceso, no solamente la junta directiva, que no más esto se está basando con las presentaciones de la ciudad, sino que tiene que tomar parte como... Como parte del proceso de plasificación de largo término. Entonces, hay... No sabemos cómo va a trabajar todo de aquí en adelante. Y pueden... Pues también, si tienen algunas cosas que quisieran preguntar o corregirme, ¿verdad? También, porque pues yo también no soy experta en muchas de esas partes, pero si hay alguien que tenga más información sobre eso, por favor, pues, este... Corríjanme, ¿verdad? Entonces, este... Pues... Entonces, pues, cuando... Cuando tuvimos la tormenta, muchas gentes, este... Para desarrollar capacidad, ¿verdad? Tenemos que leer las... Tenemos que tomar en cuenta, pues, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que se está consumiendo, porque, pues, tenemos que ver más de esta interacción en donde, pues, este... Están tomando las necesidades y respondiendo, ¿verdad? En vez de nomás viendo la situación de, pues, no, pues, este... Están haciendo las decisiones sin realmente tomar en cuenta lo que la gente necesita. Entonces, pues, yo pienso que sí han tomado algunos pasos para poder, este... Hacer eso, ¿verdad? Y es por eso que yo pienso que debería de ser esa... Ese proceso debería ser más abierto para que puedan responder de una manera positiva como lo ejercitaron en esa situación, ¿verdad? Entonces, este... Pues, una de las propuestas que tenemos es una utilidad que se llama Excel, que está cerca de Amarillo y más cerca de Nuevo México, que son parte de la red nacional, ¿verdad? Están tratando de ver cuándo van a retirar una de esas plantas y van a tener que convertir a otra planta porque está, pues, muy... Está muy, pues, sucia, ¿verdad? No tienen procesos limpios. Entonces, están basándose en un proceso más, este... Técnico, están teniendo conferencias y muchas, este... Planificación. Entonces, es algo que Nuevo México está... Están, este, sirviendo a personas de Texas y Nuevo Texas afuera de los servicios de ERCOT. Entonces, han tenido mucha productividad en este... Hemos participado en eso y están pidiendo cómo podemos, este, retirar algunos escenarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este... Eso ha sido muy productivo. Ha estado muy enfocado en una planta de carbón que... Y los resultados de eso, de esa planificación y análisis que todavía no tenemos, que va a llegar en este próximo mes, este, que eso nos puede dar, este, una... Un proceso que se llama de... De planificación de recursos integrados, que es lo que hemos, básicamente, estamos pidiendo de CPS, ¿verdad? De una manera muy formal. En Nuevo México hay una condición de regulación pública, que nosotros estamos tratando de adaptar alguna versión de esa, que requiere que dentro de cinco a tres años, tres a cinco años, se vaya renovando del plan a priori... Del plan que anticipa el próximo y lo van avanzando, ¿verdad? Entonces, nada se queda estancado en un día. Entonces, CPS, este plan que... CPS hicieron un plan flexible. Entonces, pues, es... Lo crearon... Lo sacaron de algo que, pues, lo crearon, pues, de cosas que ya se han estado usando, pues, un poco anticuados, ¿verdad? Un poco... Entonces, pues, este proceso es... Está renovado cada tres años en vez de quedarse estancado como el programa que ahorita tiene CPS, ¿verdad? Entonces, este... Pues, la manera que lo están haciendo aquí en CPS, está... Hay un problema porque las juntas, pues, se hacen durante el día, entonces, este... No los tienen de manera que es accesible al público, ¿verdad? Entonces, pues, este... Para que tomen prioridades y que la gente pueda, este... Contribuir, ¿verdad? Este... No más porque... Deberían de... Deberían de mejorarlo, ¿verdad? Ser lo más sexista. Una otra opción para... De un modelo es Austin Energy. Me gusta hablar de Austin Energy a comparación de CPS porque... Porque cada uno puede aprender del uno al otro. Están, pues, este... Más o menos igual dentro del... Del mercado de Aircock. Aston es público como CPS. Hacen un poquito de nuclear, un poquito de gas, un poquito de carbón, de viento, de agua, de... De baterías. Tienen los mismos componentes en su portfolio que CPS Energy, pero a diferentes niveles. Entonces, otra vez, de aquí en el camino, este... Adelante, pues, este... Pues, más o menos igual, pero con una gobernancia un poco diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en el... El board, la junta directiva de Austin es este... Es el consul de ciudad. Entonces, tienen sus dos comisiones que lo... 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 Lo vigilan, ¿verdad? Que... Que reportan al consul. Es la comisión de utilidades eléctricas y la comisión de... De manejo de energía. Entonces, esto... Estos... 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 Pues, revisan todo. Votan. Votan. Los... Los... Tienen juntas entre ellos mismos. Tienen sus propuestas. Y luego ya votan y lo mandan a la ciudad. A la ciudad. Y eso sí incluyen los planes de recurso. Entonces, cualquier persona de la comunidad, este... Tienen acceso a la comunidad. Este... Sí hay más oportunidad. Está perfecto. No. Pero sí hay más oportunidad para la crítica de la... Del público en ese proceso de Boston. Hay... Todavía hay... Transparencia. No hay suficiente transparencia. Y también el... La público... El público, pues, no entra a los jueces porque no hay un... Un proceso formal para invitar al público. Entonces, pues, a veces no... No llega a la gente para poder expresar sus opiniones. Y luego la tercera... El tercer módulo... Módulo de Nueva Orleans. Tienen... Ellos... Tienen una utilidad de energía que opera en Nueva Orleans. La ciudad de... 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 New Orleans. Este... Supervisa... Supervisa o vigilia esa utilidad. Tienen sus comités. Y su... Y su... Y su consulta, su junta directiva. Y tienen... finanzas y reglas detalladas para revisar las tarifas, cómo se aplican las tarifas y la planificación de recursos. Y tienen expectativas mínimas del público, ¿verdad? Entonces requieren que para que se pueda aprobar algo, que tienen que participar, mínimas para que pueda pasar algo, tienen que tener cierto nivel de participación pública. Entonces ese módulo es como un módulo que combina los dos otros módulos un poquito mejor, ¿verdad? Y es un modelo porque integra la planificación de recursos y el modelo para poder hacer decisiones y expectativas y mover adelante hacia algo que la comunidad pueda contar que sus voces están tomadas en cuenta cuando están haciendo estas decisiones. Entonces el proceso para cada etapa de desarrollo y el costo, todo está incluido allí e incluso hasta la comunidad puede pedir esa información. Entonces pienso que las personas en esta llamada, en este webinar, tienen mucho acceso al CPS y los procesos que está pasando. Y pues sí está mejorando el CPS y les doy mucho crédito por eso. Pero la crítica que yo tengo es que no ha tenido la habilidad de darnos información detallada y de formar nuestros propios análisis para presentárselos y que ellos lo tomen en cuenta. Entonces esto para mí es algo que ha sido pues un obstáculo innecesario para que nosotros podamos obtener información importante para trabajar sobre algo juntos, ¿verdad? Entonces no hay proceso formal y pues tenemos que encontrar maneras. En la ciudad de Austin, pues sí puede hacer eso. Y sí estamos viendo un poco, ¿verdad? Que CPS está haciendo eso, pero se ha tardado mucho. Y pues ahorita estamos como, pues, ¿qué sigue, verdad? ¿Qué más podemos hacer? Queremos tener un diálogo con ustedes, pero que no sea tan superficial y no estamos, pues, compartiendo información. A mí me gustaría, pues, saber, pues, cómo definen ellos el diálogo, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar ese proceso? Las expectativas que hay dentro del mayordomo, el consul de la ciudad y la junta directiva. Y una de las otras cosas que estoy describiendo es algo, pues, muy abierto. Ojalá, pues, sea, pues, no tanto de largo plazo, pero un poco de medio plazo. En el corto plazo necesitamos que tomar la decisión sobre retirando la planta de spruce y que se haga urgente esa decisión y que se haga un compromiso para cerrar y retirar esa planta. Y que la ciudad pueda estar en acuerdo de esos estándares para poder tomar esta recomendación para que se cierre esa planta y que también se haga un proceso con CPS Energía y que no nomás sean las personas que están invertidos en temas de climática, sino que sean personas también invertidas de la ciudad de San Antonio. Entonces, esto es una oportunidad para poder tener una asociación a desarrollar un proceso que vino. No podemos hacerlo solamente con nuestras voces. Entonces, necesitamos más apoyo del Cónsul de la Ciudad, de la Junta Directiva y de CPS también. No más quisiera en este momento reconocer que esta es una conversación abierta, una conversación comunitaria que estamos advocando, que todo lo que estamos está montando, los valores, tratando de desarrollar, tratando de sacar dentro de nosotros mismos, están en lugares de comunidad muy invertidos. Entonces, pues estos son temas de desconexiones, de tarifas justas, de tener viviendas sustentables como casas que tengan falta de insulación o plomo, ¿verdad?, que tenemos interés en la comunidad, en que la comunidad tome liderazgo en esta planificación porque sabemos que ahí es en donde viene la creatividad de cómo podemos salir de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer que demore un poco el impacto de las crisis climáticas? Entonces, he puesto diferentes puntos en el chat que hemos estado negociando con organizaciones y que hemos promovido en una campaña pública y tengo otra pregunta sobre este tema. Entonces, también quiero incluir que hay una investigación que se está haciendo de por qué se falló el sistema que tenemos ahorita durante la tormenta invernal, por qué se apagó el agua, por qué se apagó las músicas y también es algo, les estoy compartiendo un link en el chat, en donde hay unos comités, de un comité que hizo el mayordomo, pero se los comparto porque hay oportunidades, ¿verdad?, para que podamos empujar para las recomendaciones que necesitamos para compartir nuestras historias y empujar más nuestras narraciones, nuestras experiencias para que se hagan recomendaciones que son responsivas a nuestras experiencias, ¿verdad? Y luego también tenemos una historia de San Antonio que han hecho planes y mapas sobre nuestras, las cosas que no, nuestras vulnerabilidades, pero no tenemos una historia larga en estrategias que nos benefician. Entonces, hay dos maneras en que pueden empujar ahí en esos, en esos espacios. Gracias a Laura por la traducción. La intención es que esto pueda llegar a la comunidad lo más posible y esta grabación habrá español e inglés. Y esta entrevista en inglés y en español se va a compartir en esta página. Y, pues, utilicen lo que encuentren allí. Si quieren activarse más en cualquier de estas cosas, aquí les comparto mi correo electrónico para que pueda conectarse. Entonces, aquí aproximadamente ya van a ser las siete. Tengo una mano que se levantó. Tengo una pregunta. No sé si todavía tienen preguntas. Meredith tenía una pregunta que mandó por el chat, que nos mandó por correo electrónico. Para cualquier persona aquí, D.D., Chris C., que sabemos mucho sobre lo que, pues, falló sobre la tormenta de invierno. Y creemos que, entonces, pues, sabemos que lo próximo que se presenta es, pues, tal vez una onda de calor muy fuerte, ¿verdad? Entonces, cómo es que nos podemos preparar, ¿verdad? Entonces, en vez de, pues, pues, no más tener la vivencia de esa experiencia y no prepararnos. Entonces, pues, ya son las siete y les agradecemos su tiempo. Y espero que podamos, este, conectarnos más en este trabajo. A que Chris C. tenga una respuesta a esta pregunta. Voy a tratar de hablar en esta, en esta parte, dos partes. Identificando lo que, hay dos maneras de, dos partes de esta pregunta, ¿verdad? Primeramente, identificar las cosas que nos van a, van a mantener a salvo. Si hay estaciones, ¿qué son las soluciones? Entonces, y luego ya cuando sabemos qué es lo que nos va a responder, ponerlo en un, en un, en un plan de recurso. Ahí, entonces, podemos poner a este, no, no solamente tiene que ser, ¿qué es lo más barato que nos puede hacer para esto? Pero, considerando esto, tenemos que mejorar nuestros programas de climatización a las casas. Podemos poner parámetros para las, las preocupaciones que tenemos sobre las ondas de, de calor. Entonces, si necesitamos más poder, entonces, pues, es algo que se puede incluir, ¿verdad? Si parece que vamos a necesitar, bueno, pero si hay maneras de, de aprobarlo de otras maneras, es una, una oportunidad perfecta para ser responsa, responsivos a, a las necesidades de la comunidad en San Antonio. A lo mejor va a existir, se va, o sea, se va, se va, se va a tener que, que este, se va a tener que responder a cómo se necesita aquí en San Antonio, porque lo que se necesita aquí, pues, no es lo mismo que se va a necesitar, por ejemplo, en Omaha, Nebraska. Pues, muchas gracias. Vamos a, vamos a estar aquí un minuto más, más o menos, para ver si alguien más tiene preguntas en el chat. Pueden, 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 pueden poner este, sus, sus, sus preguntas aquí en el, en el chat. Y, pues, también, una de las cosas que también San Antonio necesita que, que, que averiguar es cómo podemos responder al, 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 al atendimiento de Ozona, ¿verdad? Este, poner un cap a los, a los, a los retos para, para planificar sobre los recursos y, y incluirlos en los parámetros. Muchas gracias. No tiene alguna, ah, palabra de aliento para todos. Gracias a todos. Didi dice, gracias, este, Chrissy, por su presentación también. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les damos gracias por su tiempo. Ah, perdón, tenemos una pregunta que se presentó aquí. Ah, que, que, que es. Entonces, este, la pregunta es, ¿cómo es que la estructura de las tarifas puede apoyar los cambios, ah, para generar recursos? Y cómo es que esos, ah, tarifas pueden ser más justas, ah, ah, a comparación a San Antonio, ¿verdad? Entonces, ah, pues, la estructura que ha utilizado, ah, Austin es que, ah, pues, por ejemplo, este, los planes de, de cerrar la, 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 la planificación de, de cerrar la, 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 la planificación de, de cerrar la, 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 la. ¿Verdad? Entonces, este, pues, Juan Mancias también tiene una pregunta. Están, este, quitando el mute para que pueda. Aquí es Juan Mancias, el presidente de los Carrizo come crudo. Aquí estoy en Lusk, Wyoming. Reservación, lo promete hacer. Pero, no, estoy... Latino, estamos, digamos, todos estamos emocionados sobre la nueva LNG en Brownsville. No puede ser. Nos emocionamos mucho sobre la nueva LNG para no poder, este, que están en la puerta, en el puerto, están batallando en los inversores. Entonces, traten de enfocarse en eso también, en las personas en esa área. Hemos ido como a Francia y hablar con los bancos para que no inviertan en eso, ¿verdad? Es una de las cosas que podemos hacer, que no inviertan en utilidades extractivas. Lo que ha pasado en el pasado, el último mes con la nieve, es que tiene que haber una manera en la manera que también hasta el agua se está cobrando, ¿verdad? Los recursos de la tierra que han estado, se están cobrando, ¿verdad? Entonces, se están cobrando por el agua, por el viento. Tenemos que ver que hay una conexión sobre esos recursos de la tierra, de la madre tierra, especialmente con estas minas de carbón, ¿verdad? Necesitamos que buscar la manera de cambiar un poco la narración o la historia, especialmente para las personas que nosotros sabemos que hemos estado ayudando y tratando de ayudar durante las personas que están recibiendo ayuda, ¿verdad? Y, pues, para nosotros es en una cooperativa, ¿verdad? Y aún así están cargos. Entonces, si nosotros podemos estar en solidaridad como comunidad, pues, podemos reconocer que hay recursos aquí que se están quitando después de 500 años de ocupación. Y es por eso que vinieron aquí, ¿verdad? Para sacando, saquear, saquear los recursos. Y, pues, es lo mismo que está pasando, ¿verdad? Con el gas, con la gasolina, con el carbón, con el uranio, ¿verdad? Todo eso ha sido parte de cómo nos mantienen bajo la servitud indenturada y es un poco ridículo, ¿verdad? Tiene que haber algo, tenemos que revisar que tiene que haber una equidad o justa economía, ¿verdad? Entonces, de, este, no continuar esta, esta inigualdad, ¿verdad? Sobre el acceso a poder vivir en la tierra, ¿verdad? Porque, pues, también cuesta comprar, este, pues, para construir sus casas, ¿verdad? Tenemos que estar consciente. Entonces, cuando tenemos ganancias como el NLG Nova, que se ya cerró, Entonces, ya se bajó lo que, entonces, nosotros estamos hasta pensando, pues, comprar, pues, también los stocks, ¿verdad? Para, para poder cerrar que estas pueden invertir. Entonces, aquí estoy poniendo el link para poder aprobar, para que puedan, este, Entonces, pues, también, este, pueden poner la información, la, tengan que poner, este, la información de Carrizo Come Crudo Para que puedan aportar a todo el, 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 el apoyo que necesitan para seguir este trabajo, para cerrar estas, estas, estas plantas, ¿verdad? Entonces, muy, muchas gracias por estas conversaciones, por este, lo que esto quieres, Entonces, tiene que ver como, para, 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 para el proceso de, de ser más humanos, ¿verdad? Especialmente porque, pues, parte de este trabajo es para cambiar un poco, este, de, de la mentalidad de, de los colonizadores, ¿verdad? Que es, pues, parte de este trabajo también.